¿Qué es la planificación familiar? El programa de planificación familiar informa a los pacientes hombres y mujeres sobre los diferentes métodos anticonceptivos que pueden usar, con el objeto de concebir los hijos que deseen tener y controlar el tiempo entre cada embarazo. La planificación familiar también ofrece consejería sobre el control de natalidad a pacientes de alto riesgo, como mujeres que hayan pasado por cesárea, para que conozcan los riesgos de un nuevo embarazo. Es importante participar del programa porque Previene riesgos en la salud relacionados al embarazo Reduce la tasa de embarazos no deseados y abortos Brinda poder de decisión sobre la vida sexual y la familia Disminuye el crecimiento insostenible de la población ¿Cómo es la consulta de planificación familiar? En la consulta te recibirá el personal de obstetricia Te explicará los métodos anticonceptivos disponibles Naturales Control de fechas del ciclo menstrual de la mujer De barrera Evitan que el esperma ingrese al útero Hormonales Supriman la ovulación y espesan el moco cervical para impedir el paso de los espermatozoides Te dirán sus principales características, sus beneficios y efectos secundarios Eligirán juntos el método que se adapte mejor a ti y a tu pareja Este podrá ser aplicado en el consultorio si Conoces la fecha de tu última menstruación Tienes la prueba de Papa Nicolau vigente, menos de un año Y no presentas enfermedades crónicas que puedan alterar el método anticonceptivo En el caso que se elija la ligadura de trompas o vasectomía Los pacientes reciben más consejerías previas al procedimiento Firman un consentimiento y pasan por consulta médica para programar la operación La planificación familiar es la base para planificar tu futuro y disfrutar de una vida sexual saludable ¡Infórmate!